Son las 9 y 2 minutos, ya vamos a recibir a nuestro próximo invitado, Pablo. Sí, porque como les contábamos más temprano, la Universidad de la República termina el año inaugurando el edificio nuevo de la Facultad de Veterinaria, un edificio precioso del cual ya les hemos hablado. Además, está definiendo cuáles son los cursos que se van a dar en forma virtual. Recuerden que hubo un pedido hace un tiempo de algunos estudiantes del interior del país que decían, bueno, ayúdennos con cursos virtuales para poder seguir estudiando, para no tener que estar yendo y viniendo. Esa es otra de las cosas que está en la vuelta en la Universidad de la República. También está el caso de Martín Zambarino, sobre quien empieza una denuncia de presunto acoso sexual, que es un tema que también la universidad, bueno, está en debate allí. Y además se está hablando sobre la posible flexibilización de los requisitos para que se instalen universidades extranjeras. Esto es parte de lo que está hablando y batiendo la universidad, por eso vamos a recibir al rector de la Universidad, Rodrigo Arim, que ya está con nosotros, agradecemos mucho la presencia. Y lo primero que queríamos preguntarte es sobre esto que ya ha sucedido y que va a suceder de nuevo, es este régimen un poco mixto entre la presencialidad, la virtualidad y cómo se van a mover el año que viene. Bueno, antes que nada, es claro que en algún sentido la Universidad de la República ha sido exitosa en una estrategia que presupuso atender una emergencia sanitaria, una situación absolutamente extraordinaria a través de la migración de la formación a plataformas digitales. En 2020, 2021, básicamente tres semanas en el 2020, pasamos desde el 13 de marzo allá a mediados de abril, prácticamente con 2.700 cursos de grado sostenidos en plataformas digitales. Y en algún sentido la demanda que tú planteabas proveniente de estudiantes tiene que ver con que fue funcional para los estudiantes. Claro. Tenemos resultados, yo diría, en términos cuantitativos, razonables, tasas de egreso, inclusive este año posiblemente algo superior a otros años, evolución en la carrera en términos de aprobación de materias que también ha mostrado tener un comportamiento muy razonable y comparable con lo que podría ser el 2019, el 2018. Pero es igual, y acá es un elemento importante. Tiene que ver con características de los estudiantes y de las disciplinas. Las materias vinculadas, por ejemplo, a la formación médica o en toda el área de salud, todo lo que implica intervenciones clínicas de formación, han tenido algún atraso importante en lo que es el calendario. Posiblemente la Facultad de Medicina lo termina recuperando durante este verano, verano 2022. La Facultad de Enfermería acumula un atraso un poquito mayor. Odontología también tiene algún atraso en este plano. Química, es otra, en experiencia de laboratorio, no tienen sustitutos naturales, yo diría, en la plataforma vegetal tiene algunas dificultades. Y el segundo elemento de heterogeneidad son los estudiantes. No es lo mismo para un estudiante poder avanzar en su formación con plataformas digitales sin pisar prácticamente la universidad, y esto nos preocupa y mucho a nosotros, los edificios universitarios, en un contexto donde, por ejemplo, comparte el hábitat con un conjunto importante de hermanos, con metros cuadrados relativamente acotados, que no tiene buenos dispositivos para conectarse, y que además ingresó, por ejemplo, cosa que pasa también, relativamente solo a la universidad. Una cosa es ingresar con una generación, bueno, todos mis compañeros de sexto del liceo ingresamos juntos a la universidad, y nos encontramos y tenemos nuestras redes para poder apoyarnos. Y otra cosa es la circunstancia de muchos estudiantes que ingresan uno o dos por liceo a la universidad, y en realidad ingresan y no son capaces de construir sus redes sociales porque no hay presencialidad. Hemos tenido algunas estrategias para mitigar esto, en particular le hemos distribuido una plataforma digital, una clase Zoom, a cada estudiante, sin límite de tiempo, con un conjunto de prestaciones importantes, son 100.000 clases que hemos contratado al respecto, a los mismos docentes, pero son institutos, yo diría, imperfectos. 2022 es un año de incertidumbre. Yo diría que si algo hemos aprendido los uruguayos y en general el mundo en estos dos años es que no podemos pensar en certezas con respecto a la evolución del COVID-19 y acabamos de tener noticias y siguiendo lo que está sucediendo con la evolución de Omicron, en particular una nueva variante de la cepa, que bueno, que puede generarnos también algún ruido en el futuro, esperemos que no, Uruguay tiene algunas virtudes importantes para esperar que así no sea. Pero desde esa contingencia, las facultades y las carreras están discutiendo y debatiendo qué sostienen en la presencialidad del 2022 y qué intentan mantener en la virtualidad. Hay muchas carreras que sí podrían seguir con un sistema híbrido, mixto, quizás no, o algunas quizás, todo en la virtualidad, ¿no? Bueno, yo diría que hay algunas carreras, eso es más factible. Cuidado, nosotros creemos, más allá que hemos sido, voy a decir, radicales en el sentido de sostener la enseñanza en plataformas digitales en este contexto, que la presencialidad es un componente importante de la formación. Bueno, usted ha sido un defensor de la presencialidad, ¿no? En todo este proceso también. No, cuidado, he sido un defensor desde el primer día de que teníamos que emigrar a la virtualidad para sostener la enseñanza, cosa que no pasó en todas partes del mundo, ¿sí? Y soy de la misma manera un defensor de mirar, con ojo clínico y académico, estos procesos de formación, ¿sí? No hay mundo, no hay panaceas de la virtualidad. Las mejores universidades del mundo no son virtuales, para ser claro, ¿sí? Sin duda hemos aprendido mucho y vamos a usar lo que hemos aprendido. Yo creo que hay una sola respuesta que podemos dar. No vamos a volver al 12 de marzo del 2020. Lo que sucede en la universidad de Aquilmás va a ser algo distinto a lo que sucedió hasta el 12 de marzo del 2020. Nunca más, con pandemia o sin pandemia. Sí, exactamente. Ahora, ¿cuál es la combinación razonable? ¿Y cómo reconstituimos comunidad universitaria? Es clave. Los estudiantes tienen que integrarse, tienen que aprender a trabajar en equipo, a conocer a sus docentes, interactuar con ellos, hacerse preguntas y buscar respuestas distintas en base a trabajo en equipo. El trabajo profesional, mismo el de ustedes como periodistas, es un trabajo en equipo. Entonces, si nosotros no logramos transmitir eso en el proceso de formación, vamos a tener dificultades. Entonces, todas las carreras tienen componentes naturales. Es cierto, hay algunas que tienen más facilidades para sostenerse en plataformas digitales que otras. Y cada una de las facultades y de las carreras está analizando estas circunstancias para ver qué en el 2022, y todavía en un escenario extraordinario, va a sostener este contexto para evaluar, probar y decidir. De la misma manera que creo que fue una excelente respuesta en la Universidad de la República el sostener miles de estudiantes en plataformas digitales. Y tengo un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, a las 8 de la mañana de un miércoles en junio, había 11.500 estudiantes tomando su clase sincrónica por Zoom. O sea, estamos hablando de 1.000 estudiantes en todo el país que tomaron esas cuestiones. Estamos hablando de más de 2.700 cursos a lo largo del año que han sido sostenidos en esas cuestiones. O sea, hemos funcionado con ese margen. Pero también hay que ser cuidadosos. Es decir, nosotros no podemos deteriorar ni la calidad de la enseñanza ni la noción de una universidad que desde la edad media, el concepto de la universidad presupone comunidad. Y eso es parte de lo que tenemos que sostener con herramientas distintas. Si a mí me preguntan si es razonable que un estudiante vuelva a tener una clase de 300 colegas en primer año de facultad, capaz que no. Pero creo que es importante que pueda concurrir a la facultad, conocer a sus pares, intercambiar con ellos, generar grupos de pertenencia. Eso es parte de la vida universitaria también. Sí, claro, la interacción, la contención entre los grupos, sí, sí, entre los equipos. Entonces, la respuesta a lo que va a pasar en el 2022 va a venir de parte de cada servicio. Ahí la universidad, o digamos, desde la centralidad de la universidad, se dio algún tipo de indicación de, bueno, hay determinados modelos donde se pueden mover o es una respuesta que va a ser original de cada servicio. Yo diría que era una respuesta académica que tiene que tener en cuenta las particulares del servicio. No es la misma agronomía o veterinaria con la interacción con sistemas biológicos, que es absolutamente imprescindible, que es ciencias económicas de las cuales soy docente, por ejemplo. Entonces, en cada caso va a haber una evaluación de ese tenor. Algunos servicios están diciendo, bueno, vamos a sostener algún canal digital durante, por ejemplo, cada curso, tener algún canal digital durante el 2022 y otros canales presenciales. Otros servicios tienen más dificultades. Por ejemplo, ¿dónde tenemos más dificultades para sostener otros canales? Donde existe solamente un curso, un grupo docente que puede sostener solamente un curso, más que nada en las materias avanzadas, en la parte más avanzada de las carreras o en las carreras que tienen menos docentes, menos estudiantes. ¿Qué sucede en esos casos? Nosotros no le podemos pedir al docente que mantenga dos cursos. Si tenía antes un curso, bueno, en el 2019 daba un curso, en el 2020 dio ese mismo curso en plataforma digital. Nosotros no le podemos pedir al mismo grupo docente que le pagamos exactamente lo mismo que sostenga a partir del 2022 un curso presencial y otro curso virtual, con los mismos recursos. Es distinto cuando tenemos masificación. Por ejemplo, porque en ese caso puede habilitarse que ciertos grupos docentes se especialicen en la virtualidad y otros sostengan los mismos cursos en la presencialidad. Todas estas combinaciones se están analizando y de hecho ya hay decisiones de muchos servicios de qué van a hacer en algunos casos. Y eso es parte de lo que estamos analizando. La orientación central es, no tomemos decisiones abruptas y asumamos que el 2022 todavía es un año de transición. No es la nueva, entre comillas, normalidad de la vida universitaria. Es un año de transición en donde es probable que las clases masivas no se puedan sostener en plataformas presenciales, donde tenemos que mantener aquello que ha funcionado razonablemente y tenemos que dar señales claras a los estudiantes. ¿Qué trayectorias las carreras pueden hacer en la virtualidad y cuáles trayectorias son imprescindibles hacerlas en la presencialidad? Para que los propios estudiantes no tengan una incertidumbre constante y puedan además planificarse el año, porque los estudiantes del interior tienen que ver si van a tener que sí o sí venir a la capital como antes. ¿En calquilarse un apartamento para poder ir para acá, por ejemplo? Yo diría, inclusive hay una capa más de dificultad. Nosotros tenemos que ser muy claros de la misma manera. Bueno, es probable que quizás un estudiante pueda hacer, hasta pongamos un ejemplo hipotético, dos años de su carrera en forma virtual. Pero la segunda parte de la carrera puede requerir presencialidad importante por prácticas profesionales, etcétera, etcétera. Ahora, un estudiante que no puede emigrar a Montevideo u otras de las sedes que tenemos en el interior, no tenemos que ser muy claro. No puede ser que un estudiante estudie dos años y luego no pueda terminar su carrera porque no se pueda trasladar. Y eso puede pasar, ¿no? Porque las prácticas profesionales requieren ciertos espacios presenciales. En algunas, vuelvo a decir, en algunas carreras más que en otras. Pero en todas las carreras, inclusive las que son, entre comillas, más teóricas, hay espacios de encuentro y de prácticas que tenemos que preservar también en la presencialidad porque no tiene buenos sustitutos, claramente, la virtualidad. Pero, a ver si yo entiendo, todo esto nació como una medida sanitaria, digamos, y ante la imposibilidad total de juntar a la gente en el peor momento de la pandemia. Pasado ese momento, empiezan a aparecer reclamos que vienen por otro lado. Por ejemplo, la gente del interior dice, bueno, vimos que esto era posible. Para mí es un ahorro muy grande poder seguir en este sistema o para mí es una facilidad muy grande. ¿Esa flexibilidad se puede lograr? Es decir, buscar que esto atienda a otras situaciones. Yo diría, justamente, esa flexibilidad es probable que comience a primar en la universidad del 2023 con un escenario mucho más estable y a la misma vez evaluando algunas herramientas en términos de aprendizajes universitarios. También un comentario, hemos tenido demanda, como tú señalas bien, para sostener la virtualidad. Hemos tenido mucha demanda también para, por favor, retornemos a la presencialidad. Sí, me consta. Ah, esto es estudiante diciendo, no soporto más estar solo estudiando, necesito poder ir a la facultad. Y eso también hemos tenido demandas sistemáticas al respecto. Anterior, por razones obvias, más trascendencia pública las que sostienen, las que han pedido la virtualidad. Pero también tenemos lo otro del tenor de decir, por favor, rector, déjenos volver a la presencialidad. No soporto más estar en este escenario. Usted ha dicho que no necesariamente es más barato mantener el sistema virtual que el que presencial para la universidad, ¿no? Yo diría, le sacaría el no necesariamente. No lo es. Buena enseñanza sostenido en plataformas digitales, no es más barata que la enseñanza presencial. Obviamente, usás menos edificios, pero usás mucho más tecnología. Y eso tiene un costo asociado. Salvo que pensemos en la enseñanza, y eso sí, claramente, la universidad pública no está de acuerdo con una cosa extremadamente pasiva donde simplemente un estudiante ve videos colgados en una nube. Ahora, una enseñanza virtual que presupone interacción en plataformas digitales con el docente, con sus pares, la realización de prácticas formativas, etcétera, en herramientas virtuales, es muy demandante en términos de recursos humanos en primer lugar, pero también tecnológicos. Quizás no demanden menos otro tipo de recursos, por ejemplo, los metros cuadrados de edificios. Pero hay otros recursos que también son onerosos, que es mucho más sintetivo, enseñanza de buena calidad en este ambiente. Porque yo creo que hay una ilusión ahí, por supuesto que nos va a ayudar a democratizar muchas cosas, pero hay una ilusión de que esto, bueno, nos va a permitir hacer una universidad más barata. No es así, ni en Uruguay, ni en el mundo eso. En todo caso, puede haber cambios en la mix y en la composición de la enseñanza virtual y presencial, pero es muy exigente en términos de recursos tecnológicos y humanos en particular de adaptar la enseñanza en un ambiente que es claramente distinto de lo que estamos acostumbrados. Yo diría, la vida universitaria hace siglos. Y lo que no sé si está medido es el aprendizaje, ¿no? ¿Cuánto se aprendió? Bueno, eso es el otro elemento clave. De la misma manera que con mucha tranquilidad señalo, hemos tenido en cualquier comparación internacional, la Universidad de República sale muy bien parada en términos de cantidad de estudiantes que ha logrado mantener conectados a la institución, de aprobación de cursos, de atraso relativo en los calendarios que hemos tenido muy poquito y en áreas muy concretas. También es cierto que en términos de evaluación de aprendizaje uno no puede llegar a la conclusión simplista de que estamos igual que en 2019. Por lo que acabo de decir, porque si enseñar presupone interacción social y construcción comunitaria, eso estuvo ausente de estos movimientos. Y por lo tanto, en los procesos de evaluación inclusive, ahora en este momento estamos haciendo presencial básicamente, la mayor parte de los servicios están evaluando en diciembre en forma presencial la finalización de los cursos. Pero, seamos claros, nos han faltado algunos ingredientes que son relevantes para la formación de los estudiantes. y eso tenemos que reconstituirlo. En algunos casos compensarlo, la generación 2020, algún componente de la generación prácticamente cursó la mitad de su carrera en la virtualidad. Hay que compensar en el resto de la carrera esa situación para construir esta noción de comunidad y trabajo en equipo y todos los elementos e ingredientes de la formación universitaria que no son plausibles de sostener en la virtualidad. ¿Y cuándo va a estar claro eso, bien, Arín, para el año que viene? O sea, ¿qué carrera va a ser mixta? ¿Qué carrera va a ser virtual, presencial? ¿Para evitar la incertidumbre de los estudiantes? A ver, el 2022, las carreras ya están dando señales, de hecho ya están tomando decisiones y ya están, muchos de ellos ya están publicitados en las páginas web de cada una de las facultades. 2022. ¿Qué va a suceder en el 2023? Creo que está, está en debate de escala internacional y está en debate en la universidad pública, nos vamos a tomar un tiempo del 2022 para evaluar las cosas que funcionan y que no funcionan y bueno, se están tomando decisiones académicas. Esto es importante, son académicas decisiones, tienen que ser decisiones que no están sostenidas en simplemente una predisposición, un prejuicio sobre la presencialidad y virtualidad. Tienen que ser que nos aseguren que estamos haciendo formación de calidad para un universo de jóvenes heterogéneo, diverso y que queremos además que ingresen todavía más a la universidad pública. Este país necesita mucho más estudiantes universitarios de lo que tiene actualmente. ¿Cuánto más necesita? ¿Cuánto más necesita? ¿Y por qué necesita? Yo diría, hay dos o tres indicadores que son muy claros al respecto. En los países de la OCDE, la mitad de las cortes que ingresaron hace tres o cuatro años que terminaron hace tres o cuatro años el liceo están terminando la vida universitaria. O sea, la universalización de la educación terciaria es un fenómeno global. Si Uruguay pierde este tren, vamos a perder la posibilidad del desarrollo, estrictamente hablando. Estamos muy lejos de los estándares internacionales al respecto. ¿Cuánto? Y estamos en 20%, nosotros estamos arañando el 20%. Estamos a décadas de las... Y estamos a algunas décadas porque esto lleva tiempo, claramente. Estamos en torno al 20% del porcentaje de jóvenes que de cada corte que está terminando con la formación de grado y esto es una... Yo diría, las estadísticas no son buenas al respecto. dos de cada diez estudiantes se reciben, digamos, salen de educación terciaria. Y vuelvo a decir, las estadísticas no son del todo buenas porque en realidad no tenemos un sistema unificado de información sobre la educación terciaria en Uruguay. No obstante, estamos lejos del mundo desarrollado pero también estamos lejos de la región de Argentina y Chile, por ejemplo. Para países que un nivel de desarrollo parecido al nuestro que están con una tasa de matriculación por encima de la que tiene Uruguay en educación terciaria. ¿Esto tiene que ver con secundaria? Sí, pero tiene que ver también con nuestra capacidad de sostener a los estudiantes en la formación terciaria. Por lo tanto, esa imagen, por lo menos cuando yo era estudiante, de que en Uruguay hay demasiados estudiantes universitarios es absolutamente falaz. A este país le hace falta muchos estudiantes universitarios para asegurar un desarrollo sostenido y en particular en el futuro esas generaciones. ¿Y ese 20% cómo es respecto a nosotros mismos hace unos años atrás? Porque el relato que yo tenía, que me imagino que deben ser estadísticas de cuando ingresé yo a la universidad, era en torno del 10%. O sea, ha venido subiendo... Ha venido subiendo, digamos, ha venido subiendo la matriculación, el ingreso a la vida universitaria y también el ingreso a la vida universitaria. A tasas importantes, el último año fue en particular un 17%, ¿no? En 2021 con respecto al 2020. Es un crecimiento que no teníamos años previos. Veníamos creciendo un 3-4% y crecimos un 17% en 2021. Solamente la universidad que es el 80% de toda la matrícula del país en términos de ecuación terciaria. Ahora, ese crecimiento yo diría hay que sostenerlo en el tiempo y posiblemente acelerarlo. Tenemos que lograr como país acelerarlo. Eso requiere políticas públicas, no solamente de la universidad pública, pero requiere políticas para asegurar que estudiantes más diversos, mucho más heterogéneos y provenientes de distintos lugares del país logren sostenerse en el sistema educativo terciario. Claro, usted ha sido, perdón, ¿qué iba a hacer algo más de esto? No, si el diagnóstico, algo habías dicho, pero si el diagnóstico es principalmente por el problema de secundaria o el problema también de gente que deserta dentro de... No, por supuesto, hay dos problemas, uno el ingreso y otro que tiene que ver con sostener a los estudiantes en la vida universitaria. Muchos abandonan la carrera. Hay una tasa de abandono que es parecida a la que tenemos en otros países, por ejemplo, Estados Unidos es un 30%, en Uruguay vamos a estar en 40, 40 y pico en todo el país, en todo el sistema, ¿no? Por ejemplo, Polar, digamos. Es un problema mundial el tema de la desvinculación, pero de vuelta, nosotros tenemos que tener estrategias para poblaciones que son más heterogéneas al respecto. Hemos logrado con cambios en los planes de estudio que son mucho más flexibles en la Universidad República, con políticas de apoyo y acompañamiento de estudiantes, mejoran mucho la tasa de agresos en los últimos 10 años, tomamos un periodo largo. Nos falta mucho camino para recorrer en esta dimensión. Uno de los componentes de esto es el desarrollo de la Universidad Interior, ¿no? Hoy tenemos una universidad que tiene el 15% de la matrícula, comienza sus estudios en el interior, no Montevideo. Hace 10 años era un 4%. O sea, estando en las sedes más importantes que tenemos, en Paysandú, en Salto, en Tacuarembó, en Rivera, en Rocha, en Maldonado, tenemos un ingreso importante de estudiantes que no teníamos hace un tiempo atrás. Pero falta mucho camino para recorrer para alcanzar el objetivo de democratizar la educación tarsearia. ¿Cuál es la falla que ustedes ven ahí? O sea, ¿cuál es el incentivo que falta para que los estudiantes terminen la carrera universitaria que comenzaron, ¿no? Porque también muchas veces es por cuestiones económicas de necesidad que no les da el tiempo, que el trabajo, lo que sea, pero muchas veces también es un tema de dificultades para seguir adelante con la carrera, no solo para los del interior que sin dudas existen esas dificultades, pero también para los que estudian acá que terminan desertando. Esto es multifacético. En algunos casos tiene que ver con problemas idiosincráticos del Uruguay. Tú le señalabas a alguno de ellos. La terminación de algunas carreras tiene que ver con el mercado de trabajo porque le faltan profesionales, absorbe a profesionales en algunas áreas cuando están en segundo año de la facultad. Entonces eso dificulta y atrasa mucho el egreso. El área paradigmática pero no es la única es informática, ¿verdad? Que se ha señalado varias veces al respecto pero no es la única que tenemos esa dificultad. En otros casos tiene que ver también con trayectorias previas y nosotros no tenemos y para mí lo he dicho muchas veces nosotros no podemos responsabilizar el sistema educativo secundario y primario de las dificultades que tiene la Universidad República. Es nuestra obligación tener estrategias distintas de formación para estudiantes que vienen con trayectorias educativas que también son divergentes. Desde ese lugar tenemos que construir estrategias de estima. Lo hemos logrado parcialmente pero está claro que todavía tenemos elementos de vulnerabilidad en los aprendizajes que son importantes fundamentalmente en las carreras que son más masivas al ingreso. ¿Por qué no está de acuerdo usted con el proyecto para universidades extranjeras? No, yo no dije que no estuviera de acuerdo pero quiero señalarlo. En primer lugar creo que es buena cosa que Uruguay tenga más instituciones de investigación en el país. Lo que creo que también es muy importante que Uruguay preserve los mecanismos de evaluación de pertinencia y calidad de cualquier institución de investigación y de educación que exista en el país. No podemos hacer que otros estados nos certifiquen la calidad de un instituyo. Hemos tenido alguna dificultad con esto. Recuerden que teníamos una universidad en Punta del Este donde hubo un enorme problema donde básicamente hubo que cerrarla por temas de calidad y los estudiantes quedaron en banda en esos casos. Eso es el tema central. O sea, lo que no comparto es la lógica de fast track. O sea, que haya más instituciones de educación es correcto y de investigación también es correcto. Tienen que hacerse con criterios de evaluación nacionales que no dependen de la universidad pública o sea, no es la universidad pública lo que va a hacer que sean certeras y que apunten a la calidad. Y evitar la lógica de universidades charter que hay en el mundo y no construyen capacidades locales. Le anunciábamos en la presentación que le íbamos a preguntar por el caso del docente Martín Sanbarino de la Facultad de Ciencias y de Ingeniería que ha sido acusado de acoso sexual. ¿Tiene una posición sobre ese tema? ¿Tiene que definirlo la universidad? En primer lugar, no tengo posición ni correspondería si la tuviera que la expresara en este momento porque estaría violando la garantía del debido proceso al respecto. Integro el órgano que va a tomar la decisión final que es el Consejo Colectivo Central. En este momento el trámite se encuentra en la órbita de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Como corresponde hay una propuesta de institución ese procedimiento que se establece. El Consejo Colectivo Central discutirá el tema y lo tratará cuando el expediente completo llegue nuevamente a la Universidad República. Expediente que quiero aclarar no está en mi poder en este momento. ¿Cuál es el proceso exactamente? ¿En qué punto que resta? El proceso que resta es se requiere un informe preceptivo pero no vinculante de la Oficina Nacional de Servicio Civil. Ese informe va al Consejo Colectivo Central y el Consejo Colectivo Central con todos los elementos que tiene arriba de la mesa o si construye con una pieza adicional que considere pertinente lo va a hacer va a discutir el tema y toma una decisión final. Bien, más allá del caso concreto porque no podés o no querés hablar del tema es necesario supongo que la Universidad tome más en serio estos casos porque casos de este tipo ha habido toda la vida en la Universidad en la secundaria en fin y normalmente pasan ¿cómo se va a trabajar en eso? ¿cómo se piensa hacer algún tipo de innovación en estos temas? Yo te diría y vuelvo a aclarar sin hacer ninguna referencia al caso particular que estamos tratando la Universidad República en los últimos dos años ha tomado medidas muy claras al respecto por ejemplo ha cambiado todo el procedimiento para que se procedan denuncias de acoso haciéndolo mucho más más rápido más expeditivo y más seguro desde el punto de vista de la privacidad de las personas que denuncian es probable que el país tenga que discutir algunos cambios normativos en esta materia quiero aclararlo porque hay temas que tienen que ver con el procedimiento que es externo en la vida universitaria hemos establecido también un mecanismo de difusión para prevenir que es lo más importante estos procesos el mundo universitario está discutiendo estos temas nosotros también estamos innovando esta materia hemos hecho una encuesta también que está en procesamiento sobre prevalencia de los problemas de acoso para entender cuál es la dimensión del problema dentro de la Universidad República entiendo y lo digo con un poquito de cuidado que es la única institución en este momento en el país que ha hecho una encuesta de esta naturaleza vamos a difundir los resultados a la brevedad cuando estemos pronto eso te va a preguntar exactamente pero se han tomado medidas concretas al respecto vamos a seguir tomando medidas a nosotros nos preocupa y mucho desde la institucionalidad estos fenómenos y simultáneamente es probable que el Uruguay como tal deba cambiar algunos marcos regulatorios para facilitar estos procesos que son extremadamente complejos que hace relativamente poco tiempo eran percibidos como un problema entre privados entre personas y que la Universidad de la República entiende que es un problema institucional en el marco que operan y surgen en vínculos entre estudiantes y docentes al interior de los estudiantes y de los docentes muchísimas gracias Rodrigo Arrim rector de la Universidad de la República un placer como siempre gracias por acompañarnos amigos actualistas